El Instituto de Histología y Histología del Presidente de la Universidad Nacional de Estudio, con exenso, tiene el agrado de presentar la conferencia que a continuación nos va a dictar el doctor Guillermo Jair Echeverría. Esta es una buena oportunidad en adhesión a las octavas jornadas de puertas abiertas que ha organizado el Instituto y que lo ha realizado en largos años, en los cuales esta institución, consagrada fundamentalmente a la docencia, a la ciencia y al servicio, abre sus puertas a los alumnos de los polimodales. En este momento, paralelamente a esta conferencia a la cual asistimos, se están realizando dichas contadas de puertas abiertas. El doctor Taín Echeverry, amigo de nuestra casa, de nuestra institución, conocido por la mayoría de las personas acá presentes, y yo creo que también conocido, con mucho conocimiento, de toda la sociedad mendocina y argentina, sobre todo aquellos que les interesa el tema de educación, completó sus estudios de medicina con diploma de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esa institución, obtuvo el título de doctor en medicina en 1972, habiendo obedecido su tesis de doctorado en premio profesionales facultades de medicina a la mejor tesis en ciencias básicas. Dedicado en forma exclusiva a la docencia en investigación y en el campo fundamentalmente de la neurobiología, fue el cambio de iniciación y perfeccionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Ciencíficas y Técnicas, institución en la cual actualmente se desempeña como investigador principal en su carrera de investigador científico. Ocupó numerosas posiciones docentes en el Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina de la UBA, del que fue profesor, titular y director hasta el año 2008. Entre los años 1986 y 1990 fue dedicado a la profesora no de esa misma facultad. Se realizó estudios poderos en Basilea, Suiza, y entre otras instituciones podemos mencionar la obtenida como becario del John Simon Goenbaum Memorial Foundation que les permitió trabajar en el Instituto Salp de La Joya de California. durante el año 1978. Es editor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y miembro número de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Arte y Ciencias de la Comunicación. En 1999 publicó un título que ha tenido una repercusión nacional, yo diría también internacional por todos conocidos, que se llamó La tragedia educativa. Aún persisten todos los aspectos y los criterios que en ese libro se entienden y que lograron una gran repercusión. Recibió el premio este libro al mejor libro de educación del año otorgado por las décimas jornadas internacionales de educación. En 2001 recibió el premio maestro de la medicina argentina. En mayo de 2002 fue elegido el rector de la Universidad de Buenos Aires para el periodo 2002-2006. En 2004 fue elegido por la American Academy of Art and Science de los Estados Unidos de América e integró el jurado que otorgó The Rollers Award por Enterprise. Desde 1905 preside el comité de selección de becas que otorga la John Simon Gunningham Memorial Foundation y ese año fue designado Chevalier por la orden de Palmes de Academia por la República Argentina. Actualmente preside la Fundación Carolina Argentina y en 2007 recibió la medalla de oro de la Société de Encouragement of Progress de France. Tenemos acá el gusto de presentar al doctor Caíbe Feverry que ya nos ha visitado en otras oportunidades y la cual es que tenemos en este momento el gusto de tener entre nosotros. Doctor Caíbe Feverry que se ha pedido el mismo. Buenos días. Es un... Yo he estado otra vez aquí en el que es. Y tengo... Me decía Ramón. ¿Dónde? Cuando me tengo tantos y tan buenos amigos. Así que muchas gracias por la invitación, gusto y honor. Le agradezco mucho la presencia. Es difícil que se reúna tanta gente para amargarse un rato de la mañana. Es algo que voy a hacer con ustedes en estos minutos en que estaremos aquí. Yo en general no uso producciones porque querían el poder de la palabra. Pero esta vez les voy a recubrir algunos porque creo que son números muy demostrativos de lo que quiero decir. La primera que ven allí muestra... Ya estamos cerrando en Bicentenario muestra un hecho que me parece altamente significativo. Y es la caída de la tasa del alfabetismo y la evolución de la tasa del alfabetismo del alfabetismo. Fíjense, en el primer censo de 1869 había un 77% de alfabetos. Esa cifra cayó al 53% en 1895, al 35.9% en 1914, al 13% en 1947, el entonces ha venido cayendo. Fíjense en esos años que están allí marcados en amarillo, el enorme esfuerzo educativo que hizo el país para terminar con el alfabetismo. Ese es el resultado de la campaña del interés puesto por la dirigencia argentina en la educación. Fíjense que es interesante comprobar que, por ejemplo, en 1914, cuando la tasa del alfabetismo era alrededor del 35%, en España la misma tasa era del 59%, en Italia del 48%, y en la mayoría de las naciones de América del Sur entre el 60% y el 80%. Esto va a decir que en 1914 teníamos menos alfabetos que España, que Francia y que todos los países de América Latina. Así que eso demuestra claramente la importancia puesta por la sociedad argentina por su dirigencia en la cuestión educativa. Esa prioridad, claro, se reflejaba en la asignación de los recursos. Por ejemplo, en 1935, la Argentina destinaba el 31% de su presupuesto a la educación. Canadá destinaba el 29%, Alemania el 27%, Chile el 17%, Italia el 9%. Vale decir que ahí se ve claramente que hubo un momento en el país, esos años del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que el país decidió hacer un esfuerzo sostenido en materia educativa, por supuesto que perseguía la finalidad de la integración de la enorme inmigración que entonces recibía. ¿Cómo estamos ahora? Si miramos la situación educativa en América Latina, lo que se ve es que hay 34 millones de analfabetos, 40% de los jóvenes y adultos no completó la educación primaria, 30% de los jóvenes entre 15 y 25 años están fuera de la escuela y del trabajo. Y además, además de tener esas falencias, hay una enorme desigualdad social. Si uno mira los años de educación que logran completar los alumnos de acuerdo al nivel de ingresos de la familia, los alumnos provenientes, chicos jóvenes provenientes del 20% de familias de mayores ingresos completan 11 años, mientras que los que provienen del 20% de menores ingresos solo completan 3 años. Entonces, escasa cobertura de educación y además grandes desigualdades sociales en la distribución del bien de educación. En la Argentina, solo la mitad de los alumnos que ingresan a la educación media la completan. Solo la mitad de los alumnos que ingresan a la educación media la completan. Más de un millón de chicos fracasan cada año en las escuelas primarias y secundarias. Y también se ve la misma estratificación. En los hogares, más pobres repiten casi 5 veces más chicos que en los adultos. Abandonan la escuela percolimodal casi el 40% de los que ingresan. Lo que explica la primera mención que es sobre el 50% de las ingresas completas. Abandonan sobre el final. Solo en la provincia de Buenos Aires entre el 2000 y el 2006 en la enseñanza media se duplicó el número de repitentes del 4 pasó al 9% y aumentó un 130% la deserción del 7 al 16%. Así que ahí tienen una pequeña radiografía en el estilo de algunos números para demostrar lo que pretendo con la crisis que atravesamos y que pretendo mostrar. Ya entienden el fracaso en las aulas. Es un cuadro complejo. Lo único que me interesa que vean es cómo está creciendo. Fíjense en el lugar del polimodal. En la segunda columna, 15, 18, 19, 19, muestra el abandono. Fíjense el porcentaje de abandono que hay allí en el polimodal. Ahí tienen un aporte ideal. Empecemos por abajo. Empieza el 100%. El rojo son los que van abandonando. Fíjense en el primario cómo van abandonando, cómo van abandonando en la escuela media. En pocas palabras. De 100 que ingresaron, egresan 31 y 69 han quedado afuera. Esto es un drama. Es una tragedia para todos. Es una hipoteca para el país. Y me parece que eso no lo vemos con la dimensión que deberíamos ver. De estas cosas habría que hablar un poquitito más. Porque esto está comprometiendo nuestro futuro. De eso voy a tratar de convencerlos un poquito más adelante. Pero este simple cuadro acaba de ser publicado en un estudio que hizo Axel Rivas con el CIPEC, sobre una radiografía de la educación argentina. Y se ve claramente, muy demostrativo y por eso lo uso, porque se ve claramente la evolución de una corte teórica que hubiera ingresado en el 2007. Esas son las posibilidades de terminar la educación media. Vamos a hacer algunas comparaciones internacionales. Que no han completado la educación media. Personas en la fuerza del trabajo entre 25 y 64 años. que no terminaron la educación media. Hoy se considera la educación media como lo básico. Hasta para ser repositorio en el supermercado se viene la educación media. Fíjense, en Estados Unidos es un 12%, en Canadá un 16%, en Alemania 17%, en Suecia 18%. Miren América Latina, Chile 51%, Perú 54%, Argentina 58%, Brasil 70%. En realidad las cifras de Argentina corresponden al año 2005. La del censo del 2001 es un poquito más alta, es el 60%. Quiere decir que 6 de cada 10 personas entre 25 y 64 años no completaron la educación media. 6 de cada 10 no tienen completa la educación media. Mientras que en los países desarrollados esas cifras de 1.7, 1.8, 2, más alrededor de esos dos. y también acá, claro, tiene gran influencia el mismo comentario en relación a la situación socioeconómico-cultural. Acá está tomado el nivel cultural el clima educativo del hogar. Estos son jóvenes de centros urbanos de la Argentina que tienen el nivel secundario completo en los que tienen 20 años de edad, separados de acuerdo al clima educativo del hogar. En total, jóvenes de 20 años con educación, centros urbanos, con educación secundaria completa, ahí figura el 62%. Y miren la diferencia de acuerdo al clima educativo del hogar que tiene hecha relación con el nivel socioeconómico. En el nivel alto el 96% y el secundario completo. Mientras que en el nivel bajo solamente el 13%. Ahí también tienen otra demostración de la desigual distribución del bien de la educación que tenemos en nuestra sociedad. Veamos ahora la educación terciaria completa. En América Latina, fíjense, en Argentina el 14% tiene educación terciaria completa, siempre la fuerza de trabajo entre 25 y 64 años. En Canadá es el 44%, Estados Unidos el 38%, Corea también es alrededor del 40%. Estamos hablando de educación universitaria completa. En la fuerza de trabajo entre 25 y 64 años. Y allí tienen una distribución en el país entre 25 y 59 años ahora, total de superior completa 13%. Fíjense, la gran desigualdad que hay distribución de acuerdo a las provincias argentinas. Fíjense, en la ciudad de Buenos Aires es el 28%, mientras que en las provincias hay una gran desigualdad, una cantidad menor, una gran desigualdad. Esa desigualdad se está haciendo cada vez más marcada y eso también es un tema que debiera analizarse con más cuidado. Eso se ve también muy bien en los resultados de calidad que vamos a considerar después. Fíjense, lo mismo sucede en la educación superior en cuanto a la desigualdad en la distribución. Fíjense, miren la última línea de zonas urbanas en el 2005, el total de jóvenes de 25 a 29 años que terminaron por lo menos 5 años de educación terciaria en el total el 10%. Los que vienen del 20% más pobre 0.8%. Del más rico el 26.7%. Ahí tienen también otra demostración de la desigualdad de la distribución de la educación universitaria también muy marcada como diríamos en la educación y acá está lo que les comentaba nosotros les comenté recién es que tenemos casi un millón de jóvenes menores de 25 años en la Argentina que no estudian no trabajan no hacen nada jóvenes menores de 25 años en el país hay casi un millón que no hacen nada y eso claro imagínense lo que se representa eso en una sociedad tener este grave problema que representa con tal con casi un millón de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de incorporarse a la sociedad porque no es que sean pobres son excluidos digamos no tienen expectativa no van a incorporarse más y me parece que ese es un punto muy importante para tener en cuenta porque es gente que estamos dejando gente que no valora su propia vida claro no valora su propia vida tampoco valora la vida de los demás entonces me parece que ese es un punto muy importante a tener en cuenta y sobre esto hay que hacer algo urgente porque esto es un problema que se está que se está agudizando me parece que va a tener consecuencias fíjense cómo está creciendo por eso puse esa curva ve cómo va creciendo año a año la cantidad de jóvenes que no que no están activos no trabajan no hacen nada y además el otro problema grave es que la pobreza ataca a la población más joven y allí ven el 41% de los entre 0 y 18 años se encuentran en estado de pobreza entre 19 y 60 el 22% y más de 60 el 12% es decir es una población muy vulnerable la atacada por la pobreza así que se ha conocido el hecho de que más de la mitad de nuestros chicos son pobres y más de la mitad de nuestros pobres son chicos así que ahí hay una población vulnerable de la cual tenemos que entonces entonces en síntesis el objetivo de estas palabras iniciales es tratar de mostrarles con algunos ejemplos seleccionados al azar que la Argentina tiene una deuda educativa importante con su gente joven tanto en lo que respecta a la educación media como en educación universitaria y que esa deuda es algo que se refleja en la calidad de nuestra propia vida porque la calidad de mi vida depende de la calidad de quien tengo enfrente no vivimos independientemente no hay salvación individual acá acá dependemos de lo que tenemos enfrente y esa responsabilidad de lo que tenemos enfrente es nuestra quiero ahora hacer otro comentario que es el comentario vinculado con la calidad de la educación el tema de la calidad de la educación es un tema muy complejo yo no voy a entrar en el debate de la calidad pero solamente voy a decir lo siguiente por lo menos calidad de educación es poseer las herramientas elementales que permiten acceder al conocimiento si uno no entiende lo que o si no tiene capacidad de abstracción es muy difícil que pueda acceder al conocimiento de cualquier naturaleza y me parece que estamos dejando a nuestros chicos huérfanos de esas capacidades fundamentales esto que tenemos acá es una comparación de un estudio en escuelas de nivel primario en América Latina una hecha en 1997 y otra nueve años después en el 2006 fíjense que está unido matemática y lengua no importa lo que quiero señalar solamente es que en el año 97 Argentina era segunda después de Cuba en el año 2006 estamos después de Cuba después de Costa Rica después de Chile después de Uruguay después de México vale decir que no solo la situación no es buena sino que además estamos bajando tal vez la comparación más clara la mayor cantidad de elementos para hacer un tipo de análisis es el que surge de las pruebas FISA de comparación internacional el estudio FISA es un estudio que se hace en todo el mundo en muchos países del mundo se hacen jóvenes de 15 años que están en la escuela se hacen adentro de las escuelas no consideramos los que están fuera los que abandonaron 15 años adentro de la escuela se han hecho estudios en matemática en lengua en ciencias sociales y en ciencias en física física en ciencias naturales y exactas yo voy a contar dos o tres numeritos solamente la oficina miren Argentina participó en el 2000 y en el 2006 en el 2003 no participó volvió a participar en el 2009 ya hace cada tres años vamos a hacer solamente dos comparaciones en matemática en el año 2006 ocupamos el puesto 52 de 57 países y en el año 2000 ocupamos el puesto 34 de 41 países en ley en lectura en comprensión lectora ocupamos el puesto 53 de 57 países y en el 2035 de 41 y en ciencias que se hizo solo en el 2006 51 de 57 ahí tienen una grafía donde estamos ubicados en comparación al resto del mundo cómodos abajo llegando al fondo de la tabla esa es la realidad eso es lo que está pasando en nuestras escuelas no quisiera complicarlo con esto pero piquen solamente una cita miren estos son jóvenes que no tienen capacidad de lectura escasos conocimientos de matemática y escasos conocimientos de ciencia comparemos el país comparemos por ejemplo a Finlandia en Finlandia el 5% no tiene capacidad de lectura el 6% escasos conocimientos de matemática y el 4% escasos conocimientos de ciencia miren la Argentina el 58% no tiene capacidad de lectura el 64% escasos conocimientos de matemática y el 56% escasos conocimientos de ciencia ahí tienen los dos polos para poder comparar y ubicar más o menos donde está entre medio están todas las gradaciones pero eso se ve que me parece que es altamente demostrativo lo que quiero decir y es esa carencia de calidad políticamente es el mismo la prueba es la misma para todos los alumnos de todos los países así que están midiendo exactamente lo mismo son comparaciones de lo mismo exactas la mayoría de este tipo la última línea entre la evaluación del 2000 y la del 2006 los jóvenes de Chile mejoraron 33 puntos a comprensión lectora los de Brasil empeoraron 3 puntos y los de Argentina retrocedieron 45 puntos esos en 6 años en comprensión de lo que se lee los estudios de evaluación que se hacen en el país los locales muestran ya desde hace muchos años que la mitad de los jóvenes que terminan la escuela media no entienden lo que leen y eso claro está confirmado también por ese mismo estudio que la cifra es muy parecida la mitad de los estudiantes que completan la escuela media no comprenden lo que es son los mismos que lo tuvimos nosotros al año siguiente a la universidad esos no entienden lo que leen tienen dificultad de comprensión en lo que leen quiere decir que no les estamos dando las herramientas necesarias como para acceder al conocimiento curiosa manera de acceder a la sociedad del saber y del conocimiento que decimos nosotros que vivimos en la que vivimos no hacemos más que hablar está en la sociedad del conocimiento lo que quiere saber pero pareciera que estamos entrando con la puerta de ignorancia con la puerta de atrás porque efectivamente hay graves falencias en ese sentido pero tampoco tenemos una elite educada si miren el porcentaje los que tienen elevadas capacidades de lectura elevados conocimientos de matemática y elevados conocimientos de ciencia miren por ejemplo Corea digamos Corea en Corea 22% tiene elevados conocimientos de capacidad de lectura 9% elevados conocimientos de matemática 21% elevados conocimientos de ciencia en la Argentina el 0.9% tiene elevadas capacidades de lectura 0.1% elevados conocimientos de matemática y 0.0% elevados conocimientos de ciencia ahí tienen que tampoco tenemos no estamos formando un grupo no tenemos un porcentaje de gente que tenga nivel de excelencia y eso me parece también importante tener en cuenta pasemos un tema interesante que es un comentario al margen que me pareció curioso pero quiero comentar esta es una evaluación hecha en la Argentina es el operativo nacional de evaluación de la calidad del argentino y está ahí el tercer grado de primaria lengua matemática este equivocado son ciencias sociales y el otro son ciencias naturales estos son los que tienen concéntrense en los que tienen nivel alto en tercero de primaria nivel alto tiene el 38% en lengua 18% en matemática 35% en ciencias sociales 34% en ciencias naturales si miramos ahora el fin de la secundaria nivel alto tiene el 23% en lengua el 12% en matemática el 20% en ciencias sociales y el 14% en ciencias naturales vale decir que hay menos jóvenes con nivel alto al final de la educación en las etapas iniciales de alguna manera esos años de escuela han ido desmotivando desinteresando a los jóvenes y saben menos al final tienen niveles más bajos que lo que tenían cuando estaban en tercer grado me parece que este es un dato interesante es muy subjetivo y es muy estudiado por los especialistas por eso lo quería comentar bueno esto es algo que es obvio es el porcentaje de alumnos que asisten a nivel primario y secundario en la provincia de Buenos Aires de acuerdo al nivel de gestión de las escuelas los de nivel bajo la mayoría asisten a escuelas de gestión estatal los de nivel alto la mayoría asisten a escuelas de nivel alto y medio la mayoría existen en escuelas de gestión privada este es un punto muy importante se está dando dentro de la educación argentina una estratificación social estamos educando a los chicos en guetos estamos educando en escuelas en las que van con iguales cuando una de las virtudes que tuvo la educación argentina fue la de homogeneizar las escuelas a distintos grupos sociales la escuela que hace 50 años mezclaba a la gente y estaba el hijo del médico el hijo del recruterio el hijo del portero el hijo del almacén ahora eso ya no se da ahora están juntos con iguales y eso claro tiene serias consecuencias para el resto de la sociedad porque abandonamos la educación pública porque nos hemos dejado de interesar en la educación pública como elemento socializador y constituyente de ciudadanía me parece que eso es un punto también importante lo que quiero señalar y para eso traigo este comentario es que se generaliza la idea que la educación privada por ser paga es mejor fíjense viene solo la Argentina es un cuadro muy demostrativo son resultados del estudio PISA y ahí tienen la crucecita colorada es la diferencia en rendimiento en este caso en ciencia de después la gestión pública con respecto a la privada fíjense como en la Argentina es un menos 21% menos ¿qué quiere decir eso? que el 21% de los alumnos de las escuelas de gestión pública griten menos o sea un 21% menos de rendimiento de las escuelas de gestión pública que en las de gestión privada sin embargo si uno ajusta esa cifra eliminando el efecto socioeconómico extraescolar el hecho de los hogares donde provienen del nivel cultural del hogar todo eso se puede estudiar técnicamente si uno elimina eso el resultado es prácticamente igual es solamente un 3% de diferencia eso quiere decir que hay muy buenas escuelas de gestión pública y muy malas y hay muy buenas escuelas de gestión privada y muy malas que no pasa por ahí la diferencia hay muchísimas comprobaciones de los estudios de evaluación de la calidad del propio país también demuestra lo mismo el punto más interesante de este cuento es el siguiente si uno le pregunta a los padres y esto es un estudio reciente yo usaba cifras viejas este es reciente del año 2009 si uno le pregunta a los padres ¿qué tal el nivel de enseñanza que reciben sus hijos? ¿usted lo cambiaría al chico de escuela con el nivel de enseñanza que reciben? fíjense los que más mantienen hijos en el primario el 60% dice que la enseñanza que le den sus hijos es muy bueno o buena y no lo cambiaría en la escuela porque están satisfechos y el nivel medio más o menos lo mismo un 60% de enseñanza buena o muy buena no lo cambiaría el país de los huérfanos vivimos en el país de los huérfanos porque esos chicos que no rinden en las pruebas que tienen dificultades para entender lo que leen que no pueden hacer simples operaciones de matemáticas no son reconocidos como hijos por nadie porque nadie los ve en sus casas no están la gente la gente la gente la educación está muy mal pero piensa felizmente que cada uno de ellos se salvó que ellos sus hijos o sus nietos esos son excepciones por un milagro por algo tan protegidos y se salvaron de esa crisis que reconoce de los demás me parece que hasta que esta percepción no varíe hasta que la gente no se dé cuenta que esta crisis está pasando en el seno de su propia casa y haga algo por la educación de sus hijos la situación no va a cambiar me parece que acá reside el núcleo del problema que esto lo decía en los años 90 por donde se ha confirmado también ahora me parece que ese es un punto muy importante por eso yo voy a hablar de estas cosas porque no se da por aludido que todos en el fondo de su corazón piensan pobre esta gente que pasa al marco y chico y chico extraordinario buenísimo ese salvó es muy dulcido juega con la computadora como en la vida cuando no se dan cuenta que se sigue necesitando mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para programar una videograbadora o prender un televisor o jugar con la computadora me parece que estamos perdiendo de vista ese sentido básico de la educación nos vamos a pasar más no voy a hablar de los presupuestos y de los espacios sí quiero señalar esto me parece un cuadro importante los rompitos colorados muestran el gasto el porcentaje gasto educativo sobre gasto total del presupuesto de las distintas provincias fíjense cómo fluctúa en las distintas provincias el porcentaje de gasto sobre educación sobre gasto total y lo que las barritas muestran la inversión por alumno en la escuela estatal y miren también de enormes diferencias que hay en las provincias este es un tema muy importante esto es tiene mucho que ver con las con las generalizaciones de educación que ha dejado a las provincias a decidir cada una que haga lo mejor le parezca me parece que ese es un punto muy importante que no todos están viviendo lo mismo y eso se ven los resultados claramente no voy a comentarlos pero son los resultados muy bien grandes desniveles voy a terminar esta parte con dos frases de Sarmiento que me están preguntando esto yo creo que tenemos que volver un poquitito a estas ideas básicas que fueron las que dieron los resultados aquellos que nos quedan en el principio en 1884 Sarmiento dijo vuestros palacios son demasiado justuosos al lado de barrios demasiado humildes el abismo que media entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre pero os indicaré otro sistema de nivelarlo les cuento y me parece que esa esa convicción se ha perdido me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por volver a pensar esta idea y también yo reitero mucho esta frase de 1849 que decía así no queréis educar a los niños por caridad pero hacedlo por miedo por precaución por egoísmo moveos el tiempo busque mañana será tarde y creo que este llamado que hace siempre varios años resuelve nuestra época no podemos dejar esta hipoteca para nuestro futuro si no hacemos algo ahora para educar mejor a la mayor cantidad de gente posible vamos a tener graves problemas en el futuro no nos van a bastar los perros los guardianes los country nada porque la gente que estamos dejando fuera de la educación que no comparte ya ni el código de la lengua esa gente como decía al principio no valora su propia vida y tampoco valora la nuestra por eso si no lo hacemos como que deberíamos hacerlo porque creemos que lo tenemos que hacer por solidaridad porque es un derecho humano esencial recibir educación al menos como decía Sargento entonces hagámoslo por miedo por autodefensa me parece que es una frase que nos llama la atención sobre un punto central y quiero introducir la segunda y última parte de lo que quiero comentarles con este dibujito que es el siguiente en el primer cuadrito 1969 van a la escuela van los padres está el alumno sentado está la directora y los padres interpelan al alumno y le dicen ¿qué notas son estas? ¿eh? lo le plantean al alumno que responda por esas notas que ha sacado en el 2009 la situación se invertía van los padres con el alumno como sonríe el chico y le preguntan a la maestra ¿qué notas son estas? interpelan la maestra esto señala claramente esto señala claramente lo que está sucediendo y es la ruptura del pacto básico de la educación el pacto básico de la educación es la alianza de padres y maestros para educar a los chicos eso está roto hoy los padres están aliados con los chicos en contra de la institución escolar gracias y me parece que hay miles de ejemplos que muestran esto por supuesto no es el caso de ustedes de sus hijos de sus nietos de nosotros esos que van a las escuelas a protestar porque los chicos porque los chicos no son suficientemente reconocidos y esto también también está en la base de lo que nos pasa esta visión de que la educación y al hablar de escuela yo me refiero a todos los niveles educativos que pasan todos los niveles esta visión de que la educación es un castigo es algo un trámite burocrático las escuelas tienen algo que los padres que padres e hijos quieren que es el título la certificación pero ponen condiciones para darlo y esas condiciones la gente no las quiere cumplir entonces la idea es una lucha entre el que quiere lo que tiene el otro y el otro que todavía tímidamente dice bueno pero algo debería saber ¿no? alguna cosa eso no está socialmente aceptado ya hay que replantear ese pacto hay que preguntarle a los padres ¿para qué le mandan a los hijos a la escuela? ¿qué es lo que pretenden de la escuela? ¿pretenden que les enseñen algo? ¿que aprendan algo? ¿que amplíen su visión del mundo? o lo que pretenden es como muchos pretenden que los mantengan como se dice ahora en el público y como se usa decir ahora que estén que estén en la escuela que estén en el que lo será que estén en la escuela como se dice ahora contenidos es decir la escuela es una especie de contenedor es un container es una especie de asistencia social es una tarea humanitaria en las escuelas se va a comer cosa que me parece espléndido porque la escuela ha sido el único brazo del Estado que ha llegado a todos y ha podido ayudar a todos pero además de ir a comer habría que ir a leer también además de darles asistencia social habría que darles educación porque eso es lo que les va a permitir dejar de tener que ir a la escuela para poder comer me parece que se está confundiendo la labor de la escuela que se está convirtiendo en una institución de asistencia humanitaria cuando en realidad es una institución humanística ¿por qué? porque contribuye a construir lo humano la familia y la escuela construyen a la persona construyen al ser humano y esa tarea de construcción de lo humano esa tarea es la que hoy nos estamos olvidando y esa construcción de lo humano es una construcción difícil completa que demanda esfuerzo y ese esfuerzo claro hoy socialmente está mal visto porque hoy tendemos a lo fácil a lo rápido a lo inmediato y hay todo ese movimiento de evitar el esfuerzo cualquiera de ustedes cualquiera que aprendió algo sabe que le costó un esfuerzo que hizo un esfuerzo personal por supuesto estimulado por los padres interesado por los profesores ayudado por los profesores pero hizo un esfuerzo personal propio eso ya no se quiere hacer entonces por supuesto hay toda una pedagogía que acompaña esto y justifica este no hacer el esfuerzo esta especie de educación del entretenimiento la escuela se está incorporando rápidamente al mundo del entretenimiento en el que vivimos y allí los comentarios de que los chicos que dicen en la escuela se aburren el niño en la escuela se aburre y bueno pero es innovante el niño no es un cine después es otra cosa es una labor de desarrollo laborioso desarrollo intelectual y ahí no va a divertirse en todo caso va a interesarse esa es la labor del buen docente ¿qué hace el buen docente? el buen docente contagia entusiasmo contagia entusiasmo por lo que sabe cada vez se sabe menos entonces cada vez es entusiasmo que se contagia menor así que me parece que ese es un punto importante para tener en cuenta el otro tema es un tema que tiene que ver con la utilidad hoy se habla mucho del conocimiento útil dice bueno ¿y esto para qué le sirve? es una pregunta inocente es una pregunta cargada de sentido y ideología lo que se quiere preguntar es ¿esto que estudia le va a servir para convertirlo en dinero rápido? es decir ¿lo va a poder usar rápido para su vida cotidiana? la escuela no pretende formar eso la escuela lo que pretende y después hablo de toda la escuela lo que pretende esencialmente es darle a la persona la dimensión de sus posibilidades yo estoy usando ahora una definición de educación de siglo poeta griego del siglo VIII contemporáneo de Homero que dice la educación es ayudar a una persona a ser lo que es capaz de ser y me parece que tiene dos componentes que son centrales el primero es de enfatizar el hecho de que la educación es una tarea de personas es una persona que ayuda a otra persona así como la labor del médico es una tarea de personas es una tarea que se da en el espacio de la relación entre uno y otro entre el que sufre y va a buscar ayuda y en el que sabe y está dispuesto a ayudar la educación también es una tarea de personas entre el padre los padres y los hijos entre los maestros y los alumnos ahí ese es el espacio de la educación y es un espacio de ayuda esa idea de ayudar la hemos perdido ¿por qué la hemos perdido? porque nuestra sociedad valora los nuevos valora los jóvenes por eso todos queremos ser jóvenes los amigos carnosos de nuestros hijos o de nuestros alumnos hacemos lo posible para seguir siendo jóvenes que es una categoría en sí mismo hoy ser joven no es más una etapa en la evolución es la evolución de la construcción de una persona es una categoría cerrada en sí mismo queremos estar siempre ahí queremos ser siempre jóvenes y al querer ser siempre jóvenes pensamos que no tenemos nada que decirles a los recién llegados porque queremos ser iguales a ellos sin embargo tenemos todavía mucho para decir y me parece que el que no lo digamos es no cumplir con nuestra misión generacional es no darles las herramientas esenciales para que puedan pensar el mundo de nuevo y cambiarlo porque para pensar el mundo de nuevo hay que haberlo pensado antes para hacer una revolución hay que saber contra qué uno hace esa revolución y me parece que esa falta de conocimiento esa falta de transmisión de conocimiento concreto está dejando a nuestros jóvenes en un vacío de conocimiento de saber que les trae una cierta desorientación que me parece a mí que peligros no lo hacemos entiendo por esa razón por esa hipervaloración de lo nuevo por esa sobrevaloración de los jóvenes esta idea de la velocidad de la rapidez pareciera ser que todo tiene que ser conseguido ya ahora instantáneamente es la metáfora de los patinadores en viento ligados y muy rápido porque se separan se hunden me parece que ese es un punto importante para ser considerado la escuela hace hincapié en otro tiempo de lo humano ¿por qué insistimos tanto todos que hablamos sobre estos temas con la lectura? ¿porque somos idólatras de los libros? no porque pensamos que la lectura desarrolla habilidades de ese otro tiempo lento el tiempo de la reflexión del pensamiento de volver atrás de imaginarse vivimos en un mundo que la tecnología ha hecho rápido pero no nos olvidemos que ese mundo rápido es producto del mundo lento todo esto que usamos se pensó en el mundo lento lo pensó gente que se sentó a pensar y me parece que eso es un punto clave si queremos que nuestros chicos además de consumidores del mundo rápido puedan ser creadores de ese nuevo mundo así que ese es un punto importante esto cuento una anécdota que me relataron hace poco de que un investigador americano iba a hacer su doctorado en la teata y entonces bueno trabajaba todo el día en el laboratorio entonces su jefe inglés en un momento le llamaba a la tienda y dice usted trabaja mucho y se dedica demasiado tiempo al trabajo entonces bueno se acostumbraba así usted tiene laboratorio un trabajo entonces le dice salgamos un poquito a caminar entonces el chivo en Oscar en Keynes entonces salen a caminar por los jardines de Oscar o de Keynes entonces usted ve y dice un día caminando por estos jardines a mí se me ocurrió la idea de la tomografía computada le dice camine un poco más me parece que es una anécdota que muestra claramente la 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 incapacidad que estamos teniendo de 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 habitar ese tiempo lento me parece que la escuela debería favorecer por lo menos que los jóvenes conozcan la existencia de ese tiempo lento del tiempo de la reflexión está vinculado muchísimo a la palabra y al lenguaje las habilidades humanas por excelencia que se están perdiendo a una velocidad asombrosa hoy estamos siendo educados por ignorantes que nos hablan de las pantallas de la televisión que ni siquiera saben que son ignorantes así que ni siquiera es como una maldad es porque efectivamente no son más que eso y sin embargo nuestros chicos están siendo educados por ello hace un tiempo me invitaron a los individuos de la televisión a hablar sobre estos temas y dijeron ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la producción educativa? entonces yo les dije mire de documentales de viajes de pantal de viajes de pantanos de animalitos de verdad hay bastante logren que cada persona que tome un micrófono que ofrece una cámara de televisión diga lo que quiera pero que lo diga bien que lo diga con comienzo o desarrollo y final con frases construidas ¿se imaginan ustedes la revolución educativa que se produciría en el país si se hablara bien desde los medios de comunicación? bien me refiero a la estructura de la lengua sería una revolución nuestros chicos empezarían a hablar bien porque verían la gente que habla bien la educación es claramente el ejemplo entonces lo que ven lo que les estamos mostrando es eso pero no nos quejemos que hablen como hablan porque efectivamente eso es lo que estamos mostrando entonces estamos educando activamente para que hablen así con 50 palabras de las cuales dos nuestras ¿cuáles son? me parece que ese es un punto central y la escuela y la escuela ha resignado ese papel de la enseñanza de la lengua la lengua ahora la actúan la lengua se actúa antes se sentaban los chicos y les decía queridos vamos a aprender la estructura de la lengua ahora se los hace hablar y entonces bueno la libertad y la creatividad ya hablen chicos los chicos hablan cualquier estupidez que dicen es celebrado como si fuera una máxima para ser recordada por los tiempos entonces me parece que ese es un punto importante que hay un tiempo me tocó visitar la escuela en la provincia argentina y nos llevaba la directora a pasear a donde estábamos hasta la noche no estábamos los chicos entonces nos llevaba un grupo de gente nos hemos mostrado es una escuela muy progresista se venía muy bien pero los padres acá son muy conservadores y tenemos muchas dificultades bueno entonces nos buscamos esta aula no sé de qué de meditación argentino pero ustedes serían chicos de 7 o 8 años serían chicos de 7 o 8 años por las cosas que había porque eran dibujitos de casitas eso era de los chicos después los padres seguramente habían escrito en las computadoras que eran descanteles de la preservación del medio ambiente esas cosas y las casitas eran las casitas de siempre las casitas con la chimenea el arbolito las mismas que hacíamos nosotros a los 6 o 7 años en una casa en todos los chicos de todo el mundo en esa etapa de evolución pero claro estos dibujitos tenían algunas cositas originales de los chicos eran los cartelitos que señalaban las partes entonces uno por ejemplo mostraba los arbolitos ponía un cartel una flechita con un cartel y decía selva imagínense como estaba escrito selva otra tenía una flechita que iba a una parte de la casa y decía cocina imagínense como estaba escrito cocina y la directora pasaba sus ojos frente a eso como si fueran grandes obras entonces nos hablaba de los progresistas que era la escuela pero claro digamos y ya nos decía que los padres se resistían menos mal que hay también quien se resista a la enseñanza programada de la ignorancia porque nadie se había tomado el trabajo de corregir eso y decir mirá esto no se escribe así se escribe de esta manera porque en el fondo hay una resistencia a la regla al aprendizaje de la regla y de la norma y la educación en última instancia es eso aprendizaje de reglas y de normas hay que resignarse que hay cosas que hay que aprender no todos no todos venimos sabiéndolo la idea contemporánea es que venimos sabiéndolo todos y entonces el chico está dispuesto a discutir de igual a igual con el maestro entonces me parece que ahí está el punto central en esa en esa relación docente alumno que se ha hecho una relación democrática el ser una relación democrática supone el intercambio de los roles en una democracia yo elijo y puedo ser elegido en una escuela en una familia no será esa relación son relaciones asimétricas con roles distintos y esa aceptación de la diferencia de los roles es fundamental para la subsistencia de la institución eso hoy no se da hoy hay una activa lucha contra esa contra esa situación eso ven a los maestros el dibujito por tantos ejemplos que hay de esa pérdida del respeto a esa relación eso me parece otro punto central estamos en un proceso de mutación social muy importante no se lo puede desconocer obviamente tenemos un cambio en el entorno en el que nos desenvolvemos muy grande una manera de relacionarnos con la realidad y con nosotros muy distinto al que era 50 o 60 años atrás sin embargo me parece a mí que reconociendo esa situación tenemos que preservar ciertos valores que son permanentes y es lo que no estamos haciendo suficiente esfuerzo por preservarlo el valor de la continuidad histórica me parece un valor importante el valor de cierta permanencia de características básicas de lo humano también yo le cité una frase dicha hace 2800 años la podemos entender perfectamente porque está tocando algo profundo de lo humano que es permanente hoy se trata de convencernos de que no hay nada que enseñar porque el conocimiento cambia muy rápido es cierto cambia muy rápido en las fronteras del conocimiento que no tengo problema no es de la vanguardia es de la retaguardia lo que no saben es lo básico la herramienta básica para poder acceder a esa vanguardia y me parece que eso es lo que hoy estamos dejando de dar nosotros tenemos experiencia si uno toma jóvenes universitarios ingresan a la universidad y le pide que organizen personajes históricos de acuerdo a su aparición en la historia pues eso lo hacen bien tres de cada diez pero no solo lo poco que lo hacen sino que dicen muchos dicen que Jesucristo posteriormente apoyó ese es un dato que está bien en todos lados en los libros en las computadoras en la base de datos aparte el problema es que no está bien en la persona que no tiene idea temporal no tiene idea del deberí histórico y eso es importante porque en cada juicio que uno emite en cada palabra que dice pon en juego todo lo que sabe no es cierto cuando necesita lo va a buscar porque muchas veces no sabe ni qué ir a buscar la educación en última instancia es enseñar qué ir a buscar ahora es todo mucho más fácil pero en el fondo la operación es la misma antes iba a buscar los libros ahora lo voy a buscar mucho más rápido mucho más fácil fantástico yo soy el principal adepto vivo en la máquina pero estoy preparado para buscar para interpretar para poner en contexto eso me lo dio la educación yo me temo que ahora no estamos dando eso que ahora estamos dando solamente la información suelta y no estamos dando el contexto en el que organizarla la pedagogía acompañado a esto han escuchado ustedes todos nosotros hemos tenido algún contacto con la pedagogía actual que uno de los relemas principales es que hoy lo que se enseña es aprender aprender entonces todos vamos a decir eso siempre se enseña aprender aprender todos nosotros fuimos construidos como máquinas de aprender la única diferencia es que antes nos enseñaban aprender aprendiendo algo y ahora parecida a veces descubriendo el secreto diseñan aprender sin enseñar nada sin que se aprenda nada no hay desarrollo de un mecanismo abstracto del aprendizaje hay un aprendizaje del que uno extrae el mecanismo para aprender eso es evidente cualquiera que se ha aprendido de la pasada es muy cómodo y elegante decir eso aprendemos toda la vida pero por supuesto claro que aprendemos toda la vida siempre aprendimos toda la vida me parece que ese es un punto que no estamos tocando con la importancia que merece y quiero hacer un comentario final que me parece tan importante y me surgió al estoy dedicado a muchas cosas y después estoy en el comentario pero me surgió con la ver recién de la búsqueda el acceso tan fácil a la información que tenemos ahora para que tenemos toda nuestra disposición hace que perdamos dos cosas en primer lugar capacidad de atención nuestra capacidad de atención está amenazada porque estamos requeridos por tantas cosas que ya no podemos concentrarnos en nada y fíjense ustedes en su experiencia personal yo en la mía cómo se ha operado ese cambio se está operando un cambio profundo en la organización de nuestra capacidad de percepción del mundo ahora todo es que ser rápido porque no tenemos capacidad ya de concentrarnos tenemos una ilusión de saber pero no tenemos un conocimiento profundo de las cosas yo leo a la mañana yo soy el peor ejemplo leo a la mañana 10-12 diarios y veo un estudio que se acaba de publicar sobre la invasión o algo que me interesa lo tengo al instante desde las 500 páginas del estudio las busco las tengo las busco tengo la sensación de que de ahí el estudio no tengo la mínima idea de lo que dice el estudio pero sin embargo me crea la impresión de que lo sé falsa impresión equivocada y me parece que esta manera de deslizarnos por sobre el mar de información es muy peligrosa porque nos está limitando la capacidad se ha usado alguna metáfora eso la capacidad de bucear antes quienes vimos la transición de los mundos adquirimos la capacidad de bucear de buscar de meditar de reflexionar de conseguir de con esfuerzo ahora es todo fácil pasamos por arriba y nos quedamos con esa pátina y esa impresión yo creo que es un cambio cultural mucho profundo que va a tener gran impacto en la educación y la cual en algún momento por el cual de un momento tendremos que reflexionar con más en este momento se está pensando mucho sobre ese tema en todo el mundo y me parece que es un debate que va a llegar en síntesis educar en el nuevo siglo no es una tarea sencilla tenemos una enorme competencia una enorme competencia y es una tarea además contracultural no tiene nada que ver con las tendencias que predominan en la cultura que han encontrado en la juventud un enorme mercado de consumo y que no tienen mucho interés en la formación de una de mentes críticas acostumbradas a pensar a debatir a discutir a poner en cuestión me parece que esa es la función esencial de la educación en mostrarnos las herramientas que tenemos en nuestro interior para hacer esas operaciones para poder discutir cuestionar pero para eso hay que saber algo con nosotros discutir aquello de lo que no se conoce hoy todo el mundo opina sobre temas complejísimos sin nada más ni idea porque tenemos esa ilusión del saber tenemos esa idea de que como vivimos en la sociedad del saber sabemos pero no es así vivimos en la sociedad del saber pero para saber nosotros y para poder emitir una opinión tenemos que hacer un esfuerzo el esfuerzo de aprender ese que no estamos hoy tan dispuestos a hacer por eso creo que que este tema de la cuestión educativa la crisis educativa que aparecemos no es patrimonio de la Argentina es una crisis de la civilización que la Argentina tiene sobretornos como han visto tenemos graves problemas además de lo que tienen nosotros pero es un problema general de la cultura contemporánea y me parece que tenemos que ver esas condiciones para poder entender lo que está pasando y intentar por lo menos intentar dejarle a los chicos a los jóvenes esas herramientas que les permitan pensar que les permitan construirse una conciencia del mundo de lo que les podría que hoy no le estamos dando en el mundo buen día soy Ponte perdón soy Ponte si tenemos algo eh quería a mí me parece que sería interesante que el estudio suya la de verdad lo que usara con una variable que es la variable de las pavisiones de los ejercicios pedacógicos, ciencias de la educación, porque no sería claro que cuando veamos que aparecen los ejercicios pedacógicos, nunca se ha estudiado más la educación de ahora y nunca ha estado peor la educación. Nosotros que somos de la generación que no teníamos la ventaja de los ejercicios pedacógicos, y teníamos la vieja maestra que lo encargaba la plasticola en la cabeza que estaba desatento. Y, por supuesto, no me ha quedado creado ningún trauma por haber recibido un gomazo cuando estudiaba para entrar al secundario, por decir que está atento. Bueno, ese tipo de educación ha sido tan militanteada. Yo creo que era la educación autoritaria, que me enseñaban a estudiar cohesías de mi mamá. ¡Qué locura! Es una locura, es una locura. Hoy resulta que para evitar el secundario hay que aceptar la neumonía. Y nosotros que éramos, estábamos en la escuela primaria y entendíamos la sensación de nuevo. Es decir, esto no ha sido fruto de la casualidad, no ha sido fruto de una decadencia del país. Ha sido también de malas interpretaciones educativas. A medida que nosotros íbamos dejando esa educación autoritaria, académica, lo que hemos estudiado afuera en el exterior y hemos entrado en la universidad europea y hemos dicho, yo he tenido la sensación de estar por primera vez en la universidad. Con esas clases académicas que acá se odian, ¿no es cierto? Me parece lo peor que puedo hacer una profesora de una clase académica, de uno llegar y decir, este es un exacto. Y estoy en un entorno de un tipo enseña, donde nadie habla, donde hay un respeto. Es decir, me parece que habría que usar estas informaciones por la aparición de otras malas interpretaciones de cómo educar, ¿no es cierto?, para que alguien asuma más vida, ¿no es cierto?, porque yo soy docente también y yo puedo decir que cada vez en la educación hay dos peores cuando más se han metido los padres, ¿no es cierto?, que le vienan a cruzar a nosotros que le puso un serianismo. ¿No es cierto?, cuando nosotros nos éramos chiquitos, teníamos que defender nosotros la nota. No, mi papá va a venir, a mí se me cae la cara de vergüenza, mi papá iba a pelear en un sitio. Es decir, esas cosas, ¿no es cierto? Y me parece que para que todo esto sirva, ¿no es cierto?, porque si no queda como una gran diagnóstica, ¿cómo hacemos para que esto se ponga? Es decir, obvio que yo soy un provocador al decir, ¿no es cierto?, que hay una responsabilidad muy grande de los que estudian, pero alguien tiene que empezar a hacerse cargo, respecto a esto de que, en la escuela primaria yo tenía compañeros inteligentes, pero bajos, ahora ya no hay más bajos que estudiar, hay chicos con problemas, ¿no es cierto?, y está todo, donde todo hay una notificación. Si yo antes había bajos que no estudiaban, que estén muy bajos, ahora no. Ojo, no me diga bajos, porque es perfeite, entonces se debe hacer todo un planteo, yo soy un chico con problemas. Entonces, me parece, un susto también, un salvo. Yo discretamente he tratado de decir eso, lo dije discretamente, lo dije que todo este movimiento de visión social de la educación, lo acompañó una pedagogía que iba en esa misma línea. Yo creo que no fue la pedagogía la que produjo el cambio, sino que creo que es un movimiento social el que generó esa pedagogía. Creo que sabe lo que es. Me parece que la justificación vino desde el momento en que la sociedad, los padres, comenzaron a perder la confianza en la educación. Se desinteresaron por la educación, porque les era más cómodo, por muchas razones, porque por razones sociales, la mujer empezó a trabajar y se empezó a entender la educación más de los hijos, por muchas razones que pueden analizar. Pero no creo que la sociedad quiera eso que usted señala y que los pedagogos no se lo den. No quiero, no me parece. Me parece que al contrario, que los pedagogos han respondido a ese movimiento social de desinterés. Y han salido, por supuesto, con teorías que explican todo eso. Es decir, los padres, al defender a los hijos de esa manera, al verlos vulnerados, ¿qué piensan? ¿Qué se piensa? Se piensa que el chico ya lo sabe todo, que la escuela le da no interesa para nada, que no le va a servir para nada, y lo que quieren es que pase cuanto antes, lo más rápido posible. Esa es la idea básica, socialmente básica. Entiendo que ninguno de ustedes tiene esa idea, pero de la afuera, de la otra sociedad, ahí quieren eso. Quieren eso en el fondo, quieren eso que el chico pase, que le vaya bien y que pueda estudiar después. La idea de la postergación permanente, la universidad se ha secundarizado, la escuela secundaria es más o menos un poquito de nuestro nivel. La universidad, como usted señaló muy bien, la Argentina ha carecido de universidades. Nosotros no tenemos experiencia universitaria. Mejor de los casos tenemos una formación profesional más o menos buena, pero universidad como tal no hay, no ha habido, no hay la tradición. Hemos nacido de escuelas profesionales, pero no hay la idea de la universidad como formación integral de la persona. Eso no hay. Me parece que eso es un punto también importante, lo que usted señala de la educación autoritaria. Se ha confundido la idea, por supuesto que nadie está a favor de que el chico le pegue en la tercera de pena, pero quiero decir, no está nadie a favor de que el chico le pegue con el puntero, le tire la goma, no estamos en eso, pero sí de que se le haga hacer la tarea con seriedad y para eso necesita la colaboración de los padres. Esa colaboración hoy no está. Me parece que pasa por ahí. Yo comparto sus críticas, como dije, varias veces durante la conversación, probablemente, porque bueno, yo nací con pedagogos en la sala, y yo tengo que estudiar un poquito escondiendo para grabar, después lo tengo yo. pero es cierto, me parece que ese es el punto, eso es un punto importante. Ahora, yo no creo que la génesis, no creo que haya una sociedad que demande otra educación que la que se da. Me parece que la sociedad actual demanda la educación que estamos dando y el movimiento de la teoría de la educación ha acompañado a eso. que está basado en una supersicologización de la tarea y además en esa idea de la igualdad, de no imponerse. ¿Por qué le va a enseñar algo? Esa es la pregunta básica. ¿Por qué le va a enseñar algo? Si el chico es una persona que tiene sus derechos, sus cosas, si no quiere, no quiere. Y la nena, la nena, no le gusta la matemática, no nació con la matemática. Eso no se lo diría jamás un padre japonés. Si no la nena me pasó el suficiente esfuerzo, pues estoy a matemática. Es un problema cultural. Entonces ahí se ve claramente eso, eso se ve claramente. Así que yo eso no, pienso que el orden de esos factores no es así. Los cruzos, claro que los cruzos, ¿cómo no? De hecho, viene de referencias a eso, a la idea de que tienen enseñanza, así que el contenido no importa. Esa es una idea central de la pedagogía actual. Pero también los padres dicen eso. ¿Para qué va a aprender? No es eso, no es eso. No es para nada. Y cuando es imposible, es imposible además, aún planteado un debate muy interesante en Estados Unidos sobre este tema, es imposible además anticipar cuándo uno va a usar qué. Y más en este mundo, que cambia tan rápidamente. Precisamente, la flexibilidad está dada por la amplitud de habilidades que uno tenga. Porque hoy no sabe, yo se lo decía a los chicos esta mañana, que no saben de qué van a terminar trabajando. No saben. No se sabe de qué van a terminar. Antes uno decía, bueno, voy a estudiar esto y voy a hacer toda mi vida. Ahora no. Entonces, la habilidad de que uno disponga son habilidades centrales. Las grandes universidades, hoy, ¿qué dan? ¿Qué pretenden dar? Pretenden dar herramientas de acceso a la realidad de ángulos muy distintos. Entonces, un graduado universitario hoy tiene que conocer un poco de física, haberse planteado problemas físicos, haberse planteado problemas de la historia, haberse planteado un problema de la biología, porque eso le da la posibilidad de acceso a la realidad con metodologías muy diferentes. Y eso es lo que nosotros no hacemos porque nuestro sistema educativo es un sistema de especialización muy precoz. A los 17, 18 años, saliendo de esa educación media en la que no sabe leer, no tiene capacidad de abstracción, no tiene la más mínima idea de la historia o no sabe nada, no por culpa de los pobres chicos, no por culpa nuestra, que no enseñamos nada, que acá la responsabilidad no es de los pobres. Me parece que tiene que ser aclaro. Si le ponemos ahí la responsabilidad no es tal. Tendrán un poco, pero la central es la nuestra, es la de los padres y los educadores. Eso es clarísimo. Aquí hay miles de ejemplos, de que eso es así. Cualquiera de nosotros, que es la universitaria, sabe que cuando tomamos un examen oral hace 30 años, que es un examen oral ahora, son dos mundos. Nada más hace 30 años le preguntaba a un chico, ábreme del hígado, que organizaba un discurso, le decía, se trata de un órgano mal ubicado en la boca de la carameana, es una barbaridad, pero bien, es una barbaridad construida. Hoy, todos estamos viviendo, porque no tienen las herramientas, no le hemos dado las herramientas de expresión, no se pueden hablar, pero es por culpa nuestra, porque no hemos insistido en la educación de eso. ¿Me parece? ¿Por qué nos culpamos nosotros? ¿Por qué nos culpamos nosotros? Porque un alumno, es cierto, porque hay un alumno en la clase, no entiende, porque acá hay un tema nosotros de la fórmula mía, en la clase, esta cuestión, te doy cinco segundos para que me entretengan. Por supuesto. A los cinco segundos, no me se acabo, ¿no es cierto? Cambio de canal, antes de que esté mirando. Entonces, esta cuestión de que, usted no me divierte, entonces, la culpa no es mía, tiene por eso que dar a un vecino. Entonces, si no, no hay que, usted lo tiene que aprender, y venir, y hacer. Yo, no puedo que divertirlo. Entonces, esto de no poner a reflexionar a los chicos, si ponerlo en los demás, que el profesor no le hace interesante la historia, que la matemática es así vista, no es cierto, a quien le importa. Entonces, no, me parece que no vamos un poco a la pelota menos alumno. Por cierto, no solamente, no solamente, porque si no, los profesores se victimizan y dicen, no sé cómo hacer para que me atiendan. Y es muy difícil. Claro, sí, de supuesto, también hay eso. Obviamente, no quise evitar esa responsabilidad que existe. Muchos teóricos de educación dicen que el problema fundamental es que no hay alumnos, que nos hemos quedado sin alumnos, que no hay más gente que va a un aula en disposición de aprender. Entonces, que va, como dice usted, en disposición de ponerse ahí, de mirar a ser entretenidos. Es decir, de alguna manera, los padres, dicen, no mandan, dicen muchos, no mandan a las escuelas alumnos. Habría que convencer a los padres que mandaran alumnos, no clientes a ser entretenidos. Cosa que difícil lograr. Por eso digo, son muchos los factores que intervienen en esto, y usted tiene razón en ese planteo. Yo comparto también, pero yo quiero marcarle también el otro. También que muchas veces nosotros tampoco, a veces, a veces, también nosotros tenemos responsabilidad, porque tampoco logramos transmitir ese entusiasmo que tenemos. La profesión docente es una profesión socialmente devaluada. Entonces, me parece que hasta que eso no vuelva a ser, ese es un claro ejemplo de la desinterés social. Yo muchas veces hablo con chicos en escuelas, que me quitan hablar, chicos, que me han estado terminando. Ahora, toman a su casa y díganle a su papá o a su mamá, y miren la cara que pone su papá o su mamá, y ahí van a tener una radiografía de hipocresía en la sociedad argentina, que por un lado dice que el maestro es el segundo padre o la segunda madre, pero que se presiden a que usted desea que reciban en sus hogares el tesorito de los demás. Entonces, me parece que ahí está claro el punto. La profesión docente es una profesión claramente devaluada. y si eso no cambia, los chicos tienen frente a sí, modelos advierten que el modelo que le ponen enfrente no es valorizado por la sociedad. Entonces, ese es un punto muy importante. si eso no cambia, no quisiera, no quisiera, no quisiera. Sí, perdón. Lo que usted acaba de decir me ha hecho discerrar que las palabras son milagestadas y con las palabras que nos anunciamos en ese momento es muy importante. Por ejemplo, el único tercero maestro y chico que aparece en la Biblia fue el susto humano y el profesor educador educano, docente, alumno. Y el último, no se ha conquistado porque es mediador. El docente no es maestro ni educador sino que es médico, anónimo, no reconocido. Y la otra parte del sinónimo que es el discípulo no es el tema no habla el discípulo ni habla el mismo que está hablando del discípulo. O sea, tenemos que completar el mismo. que tenemos que volver a la unidad de un alumno. No digamos un discípulo porque ya se había hecho el respeto. Pero sí, maestro que nos hemos perdido que tenemos tres. Soy profesora de literatura. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Yo creo que el diagnóstico de esta profesora la tenemos con un gran de gracias sobre todo nos ponemos acá porque si hemos venido pues empezamos a meterlo para revisarnos nuestro directorio y de los asistentes que hablamos. Yo estoy en la edad educativa, soy docente, estoy en el colectivo privado. creo que hace muchos años que venimos escuchando los mismos diagnósticos de esta profesora. Yo he comentado la conferencia planteando una diferencia del exterior, del exterior, inversión en la educación con la actualidad. A usted entender una de las maneras de solucionar esto es más allá de concientizar a los adultos de la responsabilidad que tenemos entre niños y adolescentes. ¿Sería una inversión en los mayores de la educación? ¿Desde el Estado? ¿Es posible? Yo creo que eso no se puede dejar de quién para decir a eso que no. pero en el fondo de mi corazón le diría que no pasa por ahí. Me parece que no hay la suficiente inversión porque no se considera que eso es un tema que justifique la mayor inversión. Me parece que es un problema de significación. Lo que tenemos es que reconstruir la significación de la educación y eso traerá para cada mayor inversión. Pero yo creo que desde el sistema actual con las condiciones actuales que tenemos de poner más dinero no necesariamente va a mejorar. Es más, hay estudios en Estados Unidos que demuestran que a pesar de grandes incrementos en inversión el rendimiento escolar no va a poder ser modificado. Hay un problema de planteo de la escuela en la sociedad actual. Es decir, ¿cuál es la función que desempeña la educación en la sociedad actual con estas características que acabas de comentar que me parece que son sustrares? Y claro, yo no tengo la respuesta. no esperen que yo tendría que hacer esto, 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 esto. No, por favor. Lo que sí sé y lo que quiero es llamar la atención sobre este programa para que cada uno lo piense y vea qué puede hacer. Yo siempre comento que un secretario de educación de Estados Unidos salió para la televisión hace unos años y dijo que el gobierno federal de los Estados Unidos le pide como un deber patriótico a los padres americanos que le lean a sus hijos media hora por día. Bueno, me parece que es una cosa sencilla, es una medida simple en una sociedad súper tecnológica. Sin embargo, están recurriendo a cosas básicas, fundamentales. En Francia se está volviendo a estudiar, a enseñar latín porque se está perdiendo el dominio de la lengua. ¿Se imaginan ustedes si a alguien se lo ocurriera como proponer a Argentina que va a buscar latín en las escuelas? Yo creo que dura un minuto. Bueno, por eso, ya lo sé, por eso digo. Bueno, por eso que volviéramos, dije. Profesoras, me cuiden la barba. Dije que volviéramos a enseñar latín en las escuelas. Es posible. Entonces, a eso me refiero, a la significación, hay un problema de significación, de visión de la educación. Si alguien pensara que la lengua es importante, volveríamos a enseñar la lengua propia que nos enseña más, las reglas de construcción nos enseñan más que los profesores de escuelas bilingües señalan, en muchas ocasiones se ha dicho, que los alumnos manejan mejor la estructura de la segunda lengua que la de la lengua propia, porque la de la segunda la tienen que estudiar. En cambio, la propia la actúan y la actúan a partir de esos modelos que ven, que quieren, que salgan diciendo y todos los días ven esa gente hablar como habla. Perdón, 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 donde la madre y el padre no están en la casa, están siendo cuidados por cualquiera, menos por quienes somos interesados en educarlos, y además no nos sentimos que siempre nos sentimos capiblemente desvalorizados, lo cual creo que es un granísimo error que está nosotros hablando de eso, en el docente, en el país, y que es un índice. Que los demás que nos valoricen es una cosa porque yo me desvaloricen, yo creo que el docente me sentía absolutamente orgullosísima, creo que no importaba lo que ganara, para mí ser docente era muy importante, porque el docente es el maestro, por más que yo tuviera que enseñar a la universidad, por más que yo enseñara a la universidad, yo era la docente, se suponía que salía un poco más, salía un poco más porque había estudiado en la universidad, y eso creo que tiene que ver con nosotros mismos, cómo nos planteamos, cómo nos plantamos nosotros frente a la universidad, y yo me desvalorizo frente a la universidad, porque la sociedad me desvaloriza, estoy feliz, que la universidad no me va a desvalorizar siempre, pero si yo me planto frente a la universidad, con orgullo de lo que yo hago, de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que yo quiero dar, creo que el alumno responde cuando nunca respira, tiene que dar con nosotros mismos, que nosotros nos mantenemos cada uno, por los todos los emocionados, y que también se frente al mundo, como lo que yo elegí ser, porque creo, creo que es una de las funciones más básicas de alimentarnos en humanos y maestros, y además esencial para que vaya a venir. Si el ser humano, sin maestros, no puede evolucionar, pero está bien, tiene que partir de lo anterior, para poder llegar a la profesión. ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? La educación, como cambio de la realidad social de la persona, ¿Puedo decir algo? Usted dijo al principio, que la educación es captada fundamentalmente, por decirlo fundamentalmente, a la gente de los discursos económicos, de acuerdo a lo largo del problema. Entonces, la educación, hoy en Argentina, sigue siendo un factor el cambio de la realidad social de la persona. Usted le daba mucha, hacía mucho un café en lo que la persona que aprendía, recibía en su seno familiar. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Si no es acabar de la educación. Sí, yo creo que sí, sigue siendo un factor del cambio, sin ninguna duda. Me parece que es la única manera de cambiar esa realidad que tiene el medio ambiente. Es decir, hay un prejuicio también en los docentes, para que usted ha estudiado eso, que los chicos pobres les cuesta aprender. Y no siempre es así. Hay muchos estudios que demuestran que no es así, que la mayoría es que el país es que el docente se preocupa por estudiar, pero son en serio. Los chicos salen adelante, muchos se quieren sobre eso. De modo que sí, yo creo que sí. Yo creo que estoy convencido de que la educación sirve para mejorar a la persona. Y mejorar a la persona la eleva socialmente. Aunque no tenga trabajo, la eleva socialmente. No es una cuestión del trabajo. La pone en una situación mejor. Eso es claro y además las características también. Por supuesto que hay ingenieros que son taxistas, pero hay más taxistas que no son ingenieros. Es decir, sigue siendo un factor de avance social también. Pero a mí no me preocupa tanto el avance social de la persona, sino que me preocupa el avance personal de la persona. Creo que una persona tiene derecho, por el hecho de nacer y de ser humano, tiene derecho a conocer sus posibilidades. Y eso es lo que le da la educación. A conocer sus posibilidades. A saber lo que es capaz de hacer. Y eso es lo que da la educación. Eso es esencial. Siempre digo, que me voy a hacer pasar acá, a explicar el teoreal que está ahora papelón. No lo podría hacer. Pero yo sé, yo lo hice alguna vez. Y sé que en mi interior tengo mecanismos que me permiten hacer desarrollos de ese tipo. Y sé que cuando no pongo, lo que puedo hacer. Porque alguna vez tuve esa experiencia. Lo atuve haciéndolo. Si nadie me lo hubiera mostrado, no sabría. Tendría una vida mucho más simple, mucho más superficial. esencial. Ahora sé que puedo llegar a esas cosas. Sé que puedo ser como Einstein, aunque no llegue a ese tipo de desarrollo. Pero sé que tengo en mi interior gérmenes de humanidad que me permiten hacer desarrollo de ese tipo. Porque puedo escribir como un gran novelista. Y puedo. ¿Por qué? Porque el ser humano puede. Y yo como ser humano también puedo. Me parece que eso es lo que me da la educación. Mis posibilidades. Así que creo que por eso creo que es un derecho humano esencial, fundamental y que tenemos que hacer que todos accedan. Me parece que ese es el punto central de nuestra gran deuda. Me parece que pasa un poco de ahí. ¿Pero no hace falta otro aporte del Estado para cambiar la realidad de ese tipo de trabajo? Pero por supuesto. ¿Cómo no va? Pero claro, ¿cómo no va a ser? Si se ha muerto de hambre, ¿qué quiere? ¿Qué le va a enseñar? Pero el pitago se lo pone, está muriendo de hambre. Eso está más allá de la inclusión. Pero yo quiero decir que es fundamental que la educación sigue siendo fundamental. Me parece que además de dar, lo que quiero enfatizar es que además de darle de comer, que hay que darle de comer. Además de eso me parece que hay que insistir en que la escuela siga dando escuela. Eso es el punto que quiero hacer. Claro que sí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con mi profesor Montes. Soy que se vive en Ciencias de Educación. He trabajado como asesora pedagógica varios años. Y pienso que también tiene una gran responsabilidad de la pedagogía. Tiene una responsabilidad de la red social. Pero también estos sistemas educativos han contribuido a este ignorante. Y ya mi pregunta es preguntarle ¿Por qué Finlandia tiene primer lugar en las estadísticas? ¿Cómo es su sistema educativo? ¿Por qué a ellos les va bien? ¿Cómo es su pedagogía? No, es interés social. Ahí hay mucho interés y que los chicos aprendan. Y recurren a todo para que el chico aprenda. Hay un interés social. Es una cosa de la familia, del conjunto social, que presiona sobre la escuela para que aprendan. No hay medidas educativas. Por ejemplo, en Hong Kong, salió un artículo acá, cuando fueron las evaluaciones PISA, donde estaba Finlandia en primer lugar, Hong Kong en segundo lugar. Y lo que destacaban, por ejemplo, en Hong Kong, era que se respetaba mucho la disciplina del maestro. Sí, claro. Que los chicos tenían tarea en casa, no solo tarea en clase. Y que no nos peorquea el esfuerzo. Todos los que dan resultados en eso. Claro. Entonces descubrió otra manera. Claro, pero a ver, por eso yo acá en este año digo, bueno, a veces, no sé si hay gente buena escolar, pero sería bueno, en el sentido que por ahí también pasa por nuestras reformas educativas, que no ayudan con esas prácticas pedagógicas que nos supieren, a elevar el nivel de conocimiento. ¿También me pongo como madre. Quiero que mi chico estudie, le pongo para estudiar, pero del colegio no viene el nivel que yo quiero, quizás. O, como dice usted, se van a entretener, no van a estudiar. Sí, sí, bueno, coincido con eso que dice, el punto es que, a mí me parece que hay, eso responde a lo que se demanda. Si fueran los padres que hicieran otra cosa, estarían en la puerta a las escuelas diciendo, no le enseñen y le hablan a los chicos. Y no pasa eso. Yo veo escuelas en las cuales los padres pagan y mucho para educar a sus chicos, que el reclamo no es por calidad educativa, reclaman otras cosas, pero no reclaman por calidad. No, no, eso se da, sí se da. Me parece que pasa un poco por eso. Así que yo creo que, el secreto está en eso que usted dice, entender que la educación es el esfuerzo, que hacen falta a los alumnos, como decíamos acá. Es decir, me parece que hay que volver un poquito a algunas cosas. A lo mejor algunas cosas ya descubrimos cómo hacerlas, a lo mejor no es necesario cambiarlo todo permanentemente, porque digamos, esto va a ser una cosa de la moda que va siguiendo. A lo mejor no es necesario hacerlo así. Así que en ese sentido me parece que habría que repensar un poco cómo plantearlo. Pero también hay que ver la realidad. También hay que ver que los chicos están bombardeados por esas cosas. Y es así. Eso va a seguir siendo así. Hay que ver qué hacer frente a eso. Pero eso va a seguir así. Esta idea contemporánea de que la vida de cada uno es interesantísima, porque si uno mira las cosas que se dicen a través de todas estas redes sociales, estas cosas, es el enviosamiento de la vida personal. ¿Qué interesa la vida personal? Sería más interesante que hablar con el que tiene al lado. Se ven como grandes avances en las aulas, los nenes les mandan mensajes a amiguitos, miren lo que se puede hacer ahora. Desde un aula en Argentina le mandan a amiguitos que tienen el África Central. Por eso sería más interesante que hablar con el nene que tiene al lado, con el cual no intercambia palabras. Entonces me parece que hay un problema ahí serio, social serio. Nada de esto se va a resolver de un día al otro, pero me parece que es interesante que se empiece a reflexionar sobre estas cosas. Me parece eso muy importante. En ese sentido, creo que la pedagogía, como les conté antes, ha respondido a un movimiento social. Si ese movimiento social cambia, la pedagogía también va a cambiar. Yo no creo tanto, yo soy más tan artista en eso. Yo estoy más de acuerdo con la profesora en el sentido de que, cuando cierran las puertas del aula, ahí queda el maestro con los alumnos y ahí hacen lo que quieren. Y ahí realmente tiene un poder enorme y depende de la calidad y de la capacidad del maestro, del profesor. Ahí los planes de estudio paran en las puertas, los inspectores, todo. Si el maestro es inspirado, si el maestro tiene algo, yo creo que enseña. Y me parece que eso sigue siendo así, que eso va a seguir siendo así. Es una cosa que tiene mucho que ver con lo personal, con ese entusiasmo, ese contagio. Pero para contagiar entusiasmo con el saber, hay que saber algo. Y ahora, y ahí me parece que sí, tiene influencia mucho la pedagogía, se pone un énfasis muy importante en el cómo enseñar más que en el ego. Y se ha perdido de vista que lo que entusiasmo es el qué y no el cómo. El cómo importa menos, a mi opinión. ¿Importa más el qué? Si uno ve una que le interesa lo que sabe lo que está enseñando, no le tiene respeto por eso y no por el cómo se lo enseña. No, no, muy breve lo mío. Simplemente aclarar que me parece, yo soy de un colegio, que cuando el colegio pone pautas, y desde un colegio privado quizás también sea más fácil. Cuando el colegio pone pautas de trabajo, líneas de acción, formas de encarar la pedagogía, las familias tienen que responder porque han traído a su chiquito y lo han insisto en nuestro colegio. Tenemos que ser muy claros en nuestra propuesta y la familia que sepa qué atenerse, y nosotros ser muy coherentes. De ese modo se puede trabajar escuela y familia, con coherencia y con resultados realmente buenos. Quizás yo diga palabras que son, que no puedo desiguales en la filmación, que serían en la revalorización de la autoridad, pero con un verdadero ejercicio de la autoridad. Y si no queremos perder 200 o 300 años, si esto no nace de arriba para abajo, va a ser imposible cambiarlo. O sea, si no hay verdaderos docentes en nuestra autoridad principal, y de ahí para abajo no hay respeto, es imposible todo el esfuerzo que tratemos de hacer nosotros para que esto se transforme acelerado. Sí, un único comentario a eso, por supuesto, la autoridad del docente sube de lo que el docente sabe. Es decir, el docente es un vehículo del conocimiento, esa es su razón de ser, para eso está. Pasa el conocimiento a través de él. En un aula en la que los alumnos están callados, el docente también está callado, aunque hable, porque habla en virtud del conocimiento, no cuenta su cosa, cuenta el conocimiento, cuenta lo que quiere transmitir. Entonces, ahí están todos callados y el centro lo cumple el conocimiento. Ese es el valor del saber, como lo quiere llamar, ese es el valor central. Y la autoridad del maestro surge de hacerse cargo y responsable de ese conocimiento y de transmitirlo. Esa es la autoridad. De ahí surge, por eso tiene una pregunta, porque asume esa responsabilidad y ese conocimiento y se hace voz de ese conocimiento. Me parece que esa es la manera de entender la autoridad del docente, no es porque de ahí surge la autoridad, por eso el docente tiene autoridad, por lo que sabe. Gracias.